Sí, Pregoneo está acá, Mauro Miraglia. Mauro, ¿cómo viste el partido de hoy? ¿Cómo estás, Clau? Mirá, fue un partido durísimo. Creo que no hubo momento en donde nos pudimos quizá relajar un poco. Fue un partido de ida y vuelta, donde quizá al mínimo detalle que cometías el error, lo podías pagar muy caro. Entonces, nada, pero muy contento por cómo se dio. Un partido que en otro momento se hubiera perdido, ¿no? Algo avanzado del equipo, ¿no? Sí, quizás estar atento a esos detalles es fundamental, ¿viste? También manejar situaciones. Hay veces que te toca en el partido no estar siendo protagonista y manejar situaciones es importantísimo y creo que lo estamos haciendo muy bien. ¿Qué te dijo el técnico cuando entraste a la cancha? ¿Qué tenías que hacer? Mirá, sinceramente, mi cambio fue muy sorprendente porque estaba por entrar Pablo, mi compañero, y cuando lo expulsaron a Martín, me llamó Marcelo y me dijo, no, creo que fue en el medio de lo que fue el lío, fue pasarme la marca que tenía en su momento Martín y decirme... Ni más ni menos. Claro, tal cual, tal cual. No, bueno, y decirme nada, que deje la vida, como siempre. ¿Y qué se quedó además? No, bueno, y ahora intentar relajarnos un poco. Tuvimos un muy buen semestre donde se lograron objetivos e intentar aprovechar estas semanas que nos dan de vacaciones y después a pleno prepararse tanto mental como físicamente para arrancar que ya el 25 o el 26 arranca la primera fecha de la vuelta. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Clau.